Hola, soy Martín Medina, periodista del Colegio Mineral del Teniente. En medio de la solidaridad fuimos a visitar el hogar de ancianos Don Guanela. En esta nota conocerás todo lo que sucedió en esta actividad. Acompáñanos. La actividad que se realizó a fines del primer semestre fue una campaña solidaria que se hizo en beneficio de personas de tercera edad, sobre todo de un hogar de ancianos o de casa de acogida llamada Don Guanela, que está ubicada en la población centenario de Gran Cabo. Que le llamamos a esta actividad un invierno abrigado. Teníamos una caja llena de ropa para entregárselo a ella. Una bolsita también con guantes y todo eso. Nosotros íbamos a dejar ropa a los abuelitos para que ellos estén más abrigados en esta semana de invierno. Bueno, esta actividad nace por el proyecto educativo de nuestro colegio, que consiste en la parte valórica, en desarrollar en nuestros estudiantes, sobre todo lo que es el estímulo cierto de estar siempre pensando no solamente en uno, sino también en los que nos rodean. Es una experiencia muy linda que me dejaron ellos y me encantó. Les canté a ellos y ellos se pusieron muy contentos. Fueron unos alumnos a representar al hacer entrega de estos artículos. Primera vez la gran mayoría que asistía a una casa de acogida. Entonces que ellos le entregaran cariño, hablar con ellos, les emocionó harto. El reporte fue de Martín Medina, mineral teniente Informa.